Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar al Battle Royale que hace un montón de tiempo que no lo traigo al canal porque he estado subiendo otros vídeos, otro estilo de vídeos de Pixel Gun pero bueno, yo creo que ya toca chicos traer un Battle Royale y vamos a probar todo lo que ganamos en el pase de batalla que por cierto es un Pegaso, se parece a un unicornio tío pero no tiene cuerno bueno, vamos a probar chicos el Pegaso, que es una caída, o sea, la delta vamos a probar el Cactus este, que creo que sí que lo probé ¿no chicos? en el otro vídeo, no me acuerdo pero se lo voy a dejar porque me gusta, me hace gracia, es una planta, es un Cactus luego me voy a poner a este personaje porque no he desbloqueado todavía ninguno nuevo, fijaos, me faltan estos de aquí y vamos a hacer una cosa y es comprarme chicos la caída más cara que hay, que son casi mil este de aquí, me lo voy a comprar y pues ya tenemos un montón de cosas nuevas así que bueno, y aparte también os voy a enseñar la moto, si puedo ¿vale? yo voy a intentar enseñaros la moto voy a intentar caer abajo y si me encuentro un coche pues vale, y si no me lo encuentro chicos, pues en otro vídeo así que venga, vamos a ir empezando, vamos a irnos en solitario, a tierras firmes y a ver lo que ocurre, no sé si voy a ganar, voy a intentarlo llevo días sin jugar a Battle Royale y eso se nota ¿vale? pero bueno, también chicos, antes de continuar con el vídeo, debo deciros que si me veis un poco distinto o comentando un poco distinto es porque tengo mucho sueño ahora mismo estoy grabando esto y tengo un montón de sueño y estoy un poquito estos días regular ¿vale? ya lo sabéis porque he ido subiendo menos vídeos de vez en cuando en plan, dos vídeos en un día en vez de tres y cosas así ¿vale? y si lo siento mucho, pero que tranquilos que se me pasa y volveré a subir otros vídeos como siempre, eso está claro y ya está, venga dicho todo esto vamos a empezar y vamos a ver si puedo ganar una partida porque hace un montón de tiempo que no gano ¿eh? es que es muy complicado tío, es un mapa muy grande y hay un montón de gente, mira fijaos, ahora hay 40 y 60 personas, vale me conformo, no hay 100, vale y además tengo la voz muy extraña tío a la hora de comentar este vídeo pero bueno, a ver estoy viendo el volcán, en el volcán casi nunca caigo nunca he caído hostia, es que el volcán tío es demasiado arriesgado, nos pueden matar ¿no creéis? mira, me va a saltar del volcán mira y fijaos en la caída, es de estrellas rosas tío está bastante guapo ¿eh? fijaos, que mola ¿eh? vale, en el volcán no puedo caer arriba porque a ver, nos vamos a quemar evidentemente entonces lo que voy a hacer es mmm es que no hay nada, vamos a ver por aquí a ver, ostras ¿qué dices? ¿estáis viendo la caída esta? ¿estáis viendo el... uuuh, chaval, que guapo me estoy sorprendiendo ¿eh? no es por nada, pero me sorprendo mucho ¿eh? a ver si podemos caer aquí, chicos vale, he caído aquí mira, 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 mira a Cactus, mira a Cactus el Cactus está tan guapo ¿eh? venga va, pillamos esto y tenemos un cofre azul uy, uy, uy uy, estoy hecho... vale, he jugado todo bien ha salido de la puerta nos ha matado y no ha podido... no he podido hacer nada, chicos a bajar copas todo el rato venga va, siguiente partido ya sabéis que este juego, chicos pues básicamente es así ¿vale? la idea de saltar en un sitio y que no haya nadie es complicado ¿vale? así que bueno el volcán descartado no me gusta el volcán vamos a hacer el siguiente y a ver hombre, a un sitio alejado a las casas, a las granjas por ejemplo pero el mapa no es tan grande la gente salta mucho, tío me da coraje pero bueno vamos a intentarlo, chicos ese tío me ha matado de una forma muy extraña ha salido de la casa me ha pegado dos balazos y me ha matado a la primera sabía disparar, ¿eh? madre mía por cierto si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal yo de vosotros me suscribiría porque subo vídeos todos los días de Pixel Gun y de otros juegos, claro aunque mucho más de Pixel Gun eso es cierto pero bueno vamos a continuar a ver en la ciudad tampoco me voy a tirar no voy a ser un kamikaze, chicos hay que pensar en la partida, ¿vale? hay que tranquilizarse y pensar en cómo ganar la partida, ¿vale? por ejemplo si salto allí es que este mapa es muy raro, tío si salto allí donde estáis viendo aquello de allá es posible que a ver el truco es saltar fuera de la línea del avión, ¿vale? que la gente no venga conmigo es que mira va gente, tío igualmente es que la gente va igualmente no sé cómo explicarlo no es un mapa tan grande como parece, ¿eh? aunque sí lo es, pero necesita más más aunque bueno si fuera más podría ser aburrido en realidad, ¿no, chicos? pero bueno fijaos en la casita de la colina que hay allá me gusta madre mía, tío me gusta mucho la caída y me gusta mucho esto del Fénix fijaos es que mola un montón ya está cayendo gente allí míralo ¿lo veis allí? ¿veis? siempre cae alguien, chicos nunca estás solo siempre tiene que caer alguien contigo o sea no entiendo el mapa si es grande si es pequeño es que es una cosa muy extraña a ver os comento a dir a la gente no, pero si tú caes en un sitio pues puede que haya gente no, porque mira llevo yo cayendo en Fortnite millones de veces ¿vale? ya he saltado allí como diez mil veces ¿vale? en ese mapa y tú si te vas a un sitio alejado estás lejos no sé cómo explicarlo no estás nunca con gente y aquí sí estás con gente entonces algo falla algo falla simplemente o sea ¿por qué te vas a un sitio lejos y hay gente igualmente? o sea no sé si es que el mapa esté más pequeño evidentemente pero algo falla, chicos no me digáis que no y ahora se le pone a disparar solo el tío este chico es tonto vale pues algo falla ¿vale? a ver vamos por aquí estoy un... hostia lo he visto lo he visto lo he visto vale ¿me puede explicar a alguien cómo mata a la gente tan rápidamente ella la primera? si me lo explica alguien en los comentarios le doy un corazoncito pero me lo explica bien no diciendo es que no la has dado le he disparado todo el rato no sé qué arma tenía ese tío pero me ha fundido y sabía que estaba ahí escondido ya empezamos con las cosas raras bueno vamos a tranquilizarnos vamos a seguir saltando y a ver si por lo menos podemos yo qué sé matar a alguien ya no me conformo ya me conformo con matar a alguien aunque no gane ni una partida porque era obvio ¿vale chicos? siempre que salto no se ganan partidas en este juego no es tan fácil ¿vale? así que bueno vamos a ver es que me estoy sorprendiendo o sea me han matado dos tiros dos tíos y yo he disparado también he fallado un poquito al principio sí pero luego le he dado en la cabeza dos veces o tres pero bueno pues nada habrá conseguido yo qué sé el francotirador ese tan bueno que hay en la actualización ¿no? ese que va de 100 euros lo habrá conseguido porque si no no me lo explico venga va ocho segundos chicos cinco cuatro estoy escondiando la puerta de mi casa creo que ha llegado alguien a mi casa bueno atentos a ver dónde saltamos ahora sin que la gente mira hay un montón de gente ahora sí que hay un montón de gente son 77 personas vale ¿dónde puedo caer para que la gente me voy a esperar me voy a esperar al final chicos me voy al final ya está me voy al final porque lo que no puede ser es que me maten nada más entrar y el chico ese sabía que yo estaba ahí algo ha ocurrido no sé qué ha pasado pero algo ha ocurrido igual me tiene que haber agachado pero es que no sé vale estamos llegando al final del mapa a ver si la gente ya ha dejado de saltar fijaos cómo la gente salta por allí vale la gente está saltando ahora es mi oportunidad de saltar en un sitio donde no haya gente por favor lo pido a ver por allí no que aún me perseguirá gente míralos iros para allá hombre ya pesados yo creo que viene a por mí sí yo creo que viene yo creo que la gente cuando ve a alguien cayendo van hacia la persona que está cayendo a ver es que si no se ha quedado fecal aquel de allá es que si no me lo creo chicos no puede ser porque qué casualidad que siempre que me tiro aunque sea el final del todo siempre voy hacia un rumbo y hay dos personas en ese rumbo no eso no puede ser hay que tranquilizarse y ver si la gente cae donde yo caigo porque yo quiero estar solito y tranquilo intentando pasarme una partida intentando llegar por lo menos hasta el final no muriendo nada más empezar que eso no mola pero bueno estamos probando el caballo chicos que es lo importante fijaos que chulo y estamos probando también la seta otra vez la arma esta y estamos probando también chicos la esto el cactus y el coche pues no el coche no porque el coche es para un vídeo especial porque el coche no se deja ver chicos el coche es muy complicado de que aparezca nunca se deja se deja ver no se que aparezca por aquí a ver no ahora me dicen que me vaya y yo no tengo más armas pues venga vamos a lootear esta arma de aquí y vamos a ver allá a ver 50 segundos quedan tengo un francotirador vale vámonos a por los cofres de aquí quita hombre vamos a por los cofres de aquí y a ver lo que ocurre vale chicos es bastante complicado ganar vale o sea yo lo entiendo ostras lanza misiles oye que bien se apunta mira que guapo ojalá se pudiera apuntar así desde wow desde esto desde el modo como se dice desde el modo online estaría guay vale sigamos por aquí nos caeremos no porque hay una especie de vale de puente vale me han dado esta arma que creo que la prefiero tiene punto de mira fijaos venga vamos por aquí quiero matar a alguien chicos solo quiero matar a alguien o sea el objetivo de la partida de hoy es matar a gente mira estoy viendo gente por allí atentos he visto a alguien he visto a alguien y tengo un francotirador lo que pasa es que este francotirador porque hay que que te diga no es tan bueno vale no es demasiado bueno en la ciudad va a haber gente eso ya os lo puedo asegurar yo venga va estoy un poco callado chicos concentrándome porque si muero se acaba el vídeo pero ya estoy harto tío si muero se acaba porque estoy harto joder o sea he saltado 3 veces y las 3 no 2 veces y las 2 veces he palmado o sea esto no puede ser hay que tranquilizarse vamos al punto venga va lo primero de todo es ir al punto si vamos al punto igual encontramos gente y voy a ir con esta pistola que está bastante guay mira aquí hay gente aquí gente uy toma pero que dices le he pegado un balazo desde super lejos dios que paliza se va a pensar que tengo hackers o algo o que tengo hacks o algo porque un disparo de esa altura yo lo veo bastante complicado ¿no chicos? madre mía ha sido casi de potra he apuntado le disparo le dan toda la cabeza le manda hasta un logro venga vamos a lutear sus cositas a ver si tiene cosas guays hombre pues para empezar tiene esto que me gusta más que lo que tenía yo tiene una principal que no tenía principal tiene la misma pistola y tiene esto de aquí que bueno lo voy a coger porque mira porque me mola ¿vale? pero no te creas tú que me hace mucha gracia me gustan más otras armas ¿vale? y no me gusta ¿sabéis por qué? oye ¿por qué no corre mi personaje? esto ¿qué es correr? no me gusta ¿sabéis por qué chicos? porque esa arma dispara muy lento tienes que apuntar y disparar mucho en el suelo es un poco en cambio la otra lanza granadas me tendría que haber quedado con la otra lo que pasa es que me he emocionado con esta arma y digo me voy a quedar con ella ya está venga lo que tendríamos que encontrar ahora mismo chicos también es un escudo ¿vale? si encontramos un escudo podríamos sobrevivir mejor porque nos quitarían vida del escudo en vez de vida del personaje ahí estoy viendo a alguien hostia tío tonto tira para adelante que nos pillara me he confundido por culpa del chaval ese porque me pilla la tormenta por culpa de él porque yo pensaba que ese chaval ya sabía ya estaba fuera del punto pero no la tormenta me va a matar creo tío ¿os imagináis que muero por la tormenta? sería muy de Enrique Mubi ¿no creéis? yo creo que eso sería muy de Enrique Mubi las cosas como son pero vamos para adelante vamos a ver si podemos completar conseguir salir de la tormenta por favor lo pido esperate que no podré ay madre mía que me está dando algo esperate que se me ha quedado justo ah vale 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 salimos de la tormenta chicos y viene gente viene gente están por la tormenta míralo fijaos ah está ahí vamos a ver si podemos matarlo bien bien esto es una mejor tío me mola era un poco un chaval no tenía nada del chaval o sea era no tenía ni armas ni nada pero bueno vale de momento estoy bien vamos bien chicos madre mía las dos primeras partidas han sido malas pero esta se está se está portando bien madre mía vale pero no tengo no tengo ni munición o sea munición sí que tengo lo que no tengo chicos es como se dice no tengo balas tío eso es lo peor de todo no tengo balas venga va lo que me da miedo ya me está matando por la espalda ¿qué me está disparando? me han matado chicos no podía ver dónde estaban o sea no sé lo que ha ocurrido hemos quedado en la cuarta posición no está mal he matado a dos personas hemos visto la caída de Pegaso ¿vale? y hemos visto el cactus como lo utilizo y ya está no está mal hemos vuelto al Battle Royale me mola no me gusta grabar en el iPhone porque a veces se me borran los vídeos y eso sería horrible pero nada chicos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chao chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo